La mula es libertad El periodismo crítico Se hacen llamar muleros Están por todos lados Juntos pero no revueltos En un proyecto que acaba de cumplir dos años Y que les ha traído más de una satisfacción periodística Ellos forman parte de La Mula Una página web que alberga 7000 blogs Y que contra todo pronóstico Tiene casi un millón de visitas al mes Pero no es uno más del montón Pues intenta revolucionar internet Por su forma de plasmar la información Hola, buenas noches Y bienvenidos a esta trinchera democrática Esto es en voz alta Muchas gracias por acompañarnos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al blog La Voz a ti de vida punto la mula punto pe Un fuerte abrazo a La Mula Por su dos años de aniversario Y que vengan más años Rolando Toledo Marcos y Fuentes Y Pablo Brian Querían crear un espacio periodístico en internet Lo que ellos buscaban era una web Donde cualquiera tuviera la libertad de informar Así nació La Mula La Mula por todo lo que significa La Mula Por ser un animal terco Por ser un animal mestizo Una plataforma de blogs de periodismo ciudadano Tenemos un comité editorial Que revisa toda esa información Y a veces la cruza incluso Y decide Bueno, esta información es buena Entonces va a la portada La pasamos por Twitter La pasamos por Facebook Y se hace conocida Puede ser un blogger Que no lo lee nadie Que lo lee su papá y su mamá Pero si nosotros lo leemos Si está en el sistema de La Mula Y llega al comité editorial Y lo ve y lo transmite Puede ocasionar cosas como Lo que pasó con Crucillat O lo que pasó con Allison O lo que pasó con la foto de Keiko Y es que con sus más de 7000 muleros La Mula ha tenido más de una exclusiva Ampalló a José Enrique Crucillat Muy saludable En el Costanera 700 Luego del cuestionado indulto Por supuesta enfermedad Fue el primer medio En difundir la detención de Francis Allison Y hasta puso al descubierto La guerra sucia de Manuel Macías Para desacreditar a sus rivales políticos Por redes sociales A Jaime Miranda Sousa Jaime Miranda Sousa Que ha sido concejal conmigo En Lima Hace mucho señal que no lo veo ¿Por qué me preguntas por ellos? Porque ellos son parte de una empresa Que se llama Silver Mindcore ¿Ustedes conocen? Mira, no sabía que Jaime Miranda Tenía una empresa dedicada a eso Es un medio alternativo En la medida que toca temas Que no tocan los demás medios Pero es un medio Que cumple todos los rigores periodísticos De cualquier medio de comunicación Es que la mula Asumió un protagonismo Mediático importante Cosas que aparecían en la televisión En el programa de Rosa María Eran recogidas de la mula Lo mismo lo veías en la prensa escrita Cosas que aparecían en la mula De pronto se veían reflejadas En los medios tradicionales y convencionales Pero muchas veces El periodismo ciudadano No cubría ciertos temas Y es ahí donde los redactores De la mula Ponen su sello Hola, esta es la redacción de la mula Ángel, David, Dana, Roy Erwin, Lisset Esteban, Tibis y Jimena No dejarnos llevar necesariamente Por la ola De los medios masivos de información Sino mostrar ángulos distintos Para muchos de estos periodistas La mula se ha convertido En el Centro de la Libertad de Expresión Una razón por la que varios de ellos Apostaron por la mula TV Bueno, vengan para que conozcan El estudio aquí de la mula Este es el set Es pequeñito en tamaño Pero grande en libertad Vamos a regresar con la entrevista prometida A Gerardo Reyes El periodista colombiano Los dos candidatos que tenemos Ahorita en vitrina Lamentablemente no hay más Un trabajo que hacen a Don Noren Y que habla del papel que jugó la mula En esta última campaña Y creo que hay En los diferentes medios Y en los diferentes programas Dentro de esos medios Y de los diferentes periodistas De los programas dentro de esos medios Tanto gente que actúa por temor Alguna actuará por consigna Aquí la mula Lo que caracteriza a la mula Es la libertad La libertad de expresión Pura y dura Se ha dado el caso De que el internet Es el pequeño refugio De muchos periodistas Que no pueden decir En sus medios verdaderos Lo que quisieran Y que se han venido todos a la mula Una campaña en la que destacaron El Ampai de Meche Araos Con PPK Donde exponía por primera vez Su apoyo al candidato Fue el primer medio En publicar la decisión De Mario Vargas Llosa De votar por Humala Pero sin duda Consideran que la mejor nota Fue la foto de Keiko Fujimori Con Hugo Chávez Todo el mundo hablaba De que existía esa foto Y la verdad es que había salido En Perú Había salido en el diario El Comercio Había salido en la revista Somos O sea que Salió y conseguimos La foto en sí Pero yo creo que Además de la foto Era Lo que la foto muestra Es que las relaciones Entre Chávez y Fujimori Venían más desde el 92 Cuando vino acá O sea como que la foto Te abrió el camino Para hacia atrás Que la gente vea Que había una relación Entre ellos dos No, no, la foto sola No valía nada En el sentido propio de la imagen Sino porque te hace Como dice Bueno, ah, entonces que Chávez Esto no está con Humala También está con Keiko Una muestra De lo que pueden lograr Las redes sociales Y de la importancia Que han adquirido En estos últimos años Y ciertamente Mucha gente dice Bueno, no se puede Ganar una revolución A través de las redes sociales Quizás no se pueda ganar Pero sí se puede empezar Y sí se puede festar Y sí se puede comunicar Y eso es lo que Ha estado ocurriendo A través de la mula Esa revista No pretendía Pues competir Con los principales medios Digamos, ¿no? Esta plataforma No pretendía ser masiva Pretendía tener Pues no sé 50.000 100.000 visitantes mensuales Ese era El proyecto Con el que nacimos Y íbamos a estar felices Ahora estamos Sobre el millón De visitantes ¿No es cierto? La mula Está de aniversario Acaba de cumplir Dos años Y promete Seguir dando Más de un dolor De cabeza A los políticos Hoy, mañana Y siempre Y que vengan más años La mula P La mula P La mula P La mula P Que somos De calle Hay fría Y corazón Uno Dos años Dos años